Esta mujer fue mi amiga, maldita será que el niño Todo lo que más quería, y todo por ambición Que fue que ella es tan bonita, que se pareja bendita Es una caldeito, es una maldita Esa hembra es mala, es una piedad Esa hembra quiere, es una herida tremenda Esa hembra es mala, es venerosa Si te dices un insulto, pero tu corazón Esa hembra es mala, está jugando contigo Esa hembra es mala, es una herida tremenda Esa hembra es mala, es una herida tremenda Dile que toda la vida, te ganará su condición Y te llenará de besos y te entregará tu cuerpo Jurándote tu amor Dile que toda esa es mentira Solo es parte de tu engaño Y cuando te haya acabado, otro será el que reciba Las mismas muestras de amor Esa hembra es mala, es una herida tremenda Esa hembra es mala, es una herida tremenda Esa hembra es mala, hay venerosa Si te dices un insulto, pero tu corazón Esa hembra quiere, es una herida tremenda Y después de acercarte Un saludo, pero tu corazón Para amarte al amor Para amarte al amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!